Hola, soy Junior Muñiz, lo dijo Junior. Vamos con la noticia para esta noche. Impulsan legislación federal para protección de costas y océanos. Se está legislando en Washington. Así trasciende hoy, de manera bipartita, la presentación de dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Están destinados a mitigar el impacto del cambio climático en las costas de las comunidades costeras y los océanos aledaños a la nación estadounidense. Las representantes Jennifer González y Susan Bonamichi, co-presidentas del House Ocean Caucus, se unieron en una erradicación del proyecto titulado Ocean Artification Research Partnership Act, que lo que busca es autorizar hasta 5 millones de dólares en becas de investigación para estudios sobre los efectos de la acidificación del océano, una amenaza climática que empeora rápidamente y que pone en peligro la industria pesquera y la industria turística en los Estados Unidos. La crisis climática es una amenaza a todas las industrias y las comunidades, pero una de las formas en las que nuestra nación está sintiendo los impactos del cambio climático es a través del cambio acelerado de nuestros océanos y nuestras costas, o sea, por la capacidad reducida para pescar la erosión de nuestras playas, el empeoramiento de las marejadas ciclónicas y los huracanes o la devastación histórica de nuestras costas. Las comunidades costeras como la mía verán impactos generalizados y necesitan, necesitan y necesitarán apoyo para superar estos desafíos, dijo la congresista Carvajal. Preservar y mejorar los océanos, la vida silvestre y los ecosistemas de nuestro país es primordial para nuestro futuro, dijo la congresista Fitpatrick. Estoy orgulloso de asociarme con el representante Carvajal en estas dos leyes bipartitas que invierten en protección de nuestras comunidades costeras. La acidificación de los océanos representa una amenaza significativa para nuestros ecosistemas marinos, estuarianos y costeros como nuestros arrecifes de coral en Puerto Rico. También perjudica a sectores importantes de la economía de Estados Unidos, incluyendo la pesca y las actividades de turismo en el océano en las comunidades costeras de nuestra nación. Es por eso que me enorgullece apoyar a Ocean Acidification Research Partnership Act que autoriza las subvenciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA para proyectos de investigación en colaboración con la industria pesquera y la academia para investigar los efectos de la acidificación de los océanos, dijo la congresista Jennifer González Colón, co-presidenta del House Ocean Caucus. Según el informe publicado por las Naciones Unidas, el empeoramiento de la acidificación de los océanos, causada tanto por la contaminación por nutrientes inducidas por la escorrentía como por la contaminación atmosférica por carbono, le costará a la economía mundial más de un billón de dólares anuales para el 2100. El empeoramiento de la acidificación de los océanos amenaza a miles de millones, con miles de millones de dólares en la actividad de la economía de los Estados Unidos y decenas de miles de empleos en la nación según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El Coastal State Climate Preparedness Act otorgaría subvenciones a los estados costeros para ayudarlos a planificar e implementar estrategias para mitigar el cambio climático, prepararse para el aumento del nivel del mar y abordar otros impactos significativos. Señoras y señores, está creando legislación para proteger las costas de los Estados Unidos. Me parece muy buena legislación. Recuerde seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales bajo el lema, bajo el nombre Lo Dijo JR o Lo Dijo Junior. Gracias a nuestros patrocinadores por su auspicio. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.